Cuando yo era muy chiquita, no veía la hora de que llegue la noche y que mi mamá o mi papá me le hiciera un cuento antes de ir a dormir. Qué lindo que era ese encuentro con mi papá, con mi mamá. Era como sentirme abrazada a través de la lectura. Hacete el tiempo para tu hijo. Léele un libro. Leer es bueno. Que leas con tus hijos es mucho mejor. Sumate a la campaña nacional de promoción de la lectura.